Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas, como no, un día más a RSTV Noticias, tu canal de información en YouTube. Ya sabéis que os invito a que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos y que activéis la campanita para que YouTube siempre os avise a vosotros los primeros de todas las informaciones que os traemos. Pues bien, después del brutal último ataque que se ha vivido por parte de Rusia, en este caso en la región, en este caso de la mismísima central de Poltava, ahora ya se ha podido informar en este Breaking News, donde hablaban de más de 40 personas que murieron en un ataque ruso en el centro de Ucrania, como decimos, en la región de Poltava. Vamos a estar viendo también en las propias redes sociales qué es lo que se está comentando sobre este tema. Efectivamente, ahora mismo los Estados Unidos de América están mirando con lupa qué es lo que se tendrá que hacer para evitar que todo esto vaya peor, pero ahí está. Zelensky, Russian Ballistic Missile, ha matado a 41 personas. Terrible, efectivamente, lo que ha pasado. Y ahora nos preguntamos qué es lo que va a suceder a partir de estos momentos. Ahí tenemos estos misiles, estos golpes que se están viviendo, porque efectivamente hay una cosa que se llama preocupación atómica, preocupación nuclear. Y es que los rusos ya, según dicen, se han cansado y según confirman habría una máxima tragedia en Ucrania. Rusia así habría lanzado el mayor ataque hasta la fecha y ha reventado todas las instalaciones de Poltava. ¿Y cuál va a ser la respuesta de los Estados Unidos de América? Cuidado porque sin duda hablamos de una gran guerra atómica que podría estar a la vuelta de la esquina. Hablamos de una guerra atómica que evidentemente también nos está preocupando a todos. Este tipo de misiles, como podemos observar, Sky News también ha hablado de ellos. Vamos a verlos. ...del extranjero. De hecho, está diseñando y construyendo su propia capacidad militar, tanto en materia de misiles balísticos como drones. Esto significa que podrán pasar del concepto a la práctica muy rápidamente, porque no es necesario hacer pruebas de vuelo ni seguir los pasos de seguridad durante el proceso, lo cual implica que pueden enfocarse únicamente en los aspectos operativos. Otro beneficio es que todas las pruebas se hacen de manera encubierta. Por lo tanto, Rusia no tiene forma de saber cómo serán los ataques. Pero a pesar... Ese es el problema que tiene Rusia ahora mismo. Vemos que efectivamente... Bueno, vamos a ver los mapas, porque Sky News también habla de este tipo de mapas, de lo que está pasando ahora mismo. Si vemos el mapa, la situación es muy preocupante. Ucrania ha empezado a atacar a Rusia, eso es evidente. Ucrania tiene la capacidad de poder atacar a Rusia, ya lo han demostrado. Pueden atacar incluso con esos drones, que es lo que le preocupa a Rusia. Y como vemos, Poltava es una de las instalaciones militares más importantes de Ucrania, y Rusia le está dando un aviso a los ucranianos. Está diciendo, cuidado, no juguéis con fuego, porque os podéis acabar quemando. Esto es lo que dice Rusia. Pero Ucrania les contesta y les dice, nosotros no os tenemos ningún miedo. Seguid con esos ataques, porque vamos a ir a por vosotros. Eso es lo que confirman. Por lo tanto, ahora los rusos, todo apunta en el propio mapa, que sí que están cogiendo terreno también en Pokorovsk, como podemos estar observando. Y los ucranianos continúan su avance, muy poco a poco, pero continúan su avance en el norte. Vamos a escucharlo. En Kursk hacia el norte, con el fin de llevar la lucha hacia el territorio ruso. El blanco clave de Putin parece ser la zona de Donbass, esa es su operación militar especial. El objetivo principal parece ser asegurar Crimea y también Donbass, pero todavía hay una pequeña sección de Donbass que Rusia no ha conseguido controlar. Es por eso que los combates en Toretsk y Pokrovsk son tan feroces en este momento. Por lo que podemos suponer que dentro de las próximas 10 a 12 semanas, antes de la llegada del invierno, veremos esta zona del frente muy activa. Eso sí que lo vamos a estar viendo, sobre todo, y vamos a estar comprobando qué es lo que tienen que decir los expertos en relación a todo este tema que llama poderosamente la atención. Vamos a escucharlo. Perdón, el ministro polaco tenga más allá de que es un poquito bocazas y que le apetece hablar. Pensemos que tenemos muchas veces la idea de que los políticos son grandísimos personajes públicos. Bueno, vemos como los expertos también están asegurando que Polonia está generando la llama, la llama de la discordia contra los rusos. A ver, cuando nos preguntan sobre el hecho qué pasaría, muchos expertos analizan qué es lo que pasaría si Rusia al final se harta, como dicen. A ver, pasaría lo mismo que si la OTAN se harta. La OTAN también tiene el mismo poder militar o superior, incluso a veces hay que decir a nivel tecnológico, pero sí que es verdad que a nivel nuclear Europa no está tan preparada como Rusia. Eso es evidente. Pero Estados Unidos sí que lo está. Todos los que estén en Europa van a notar esa situación. Todos los que estén en Latinoamérica efectivamente la notarán, pero más adelante, porque la guerra, digamos, como quedaría un poco más apartada. Todos los europeos efectivamente ahora tienen miedo, es un miedo atroz al que hay ante un gran conflicto, ya que si Polonia entra en el conflicto, Bielorrusia también entraría contra Polonia y ya estaríamos hablando prácticamente de una terrible guerra mundial. Es decir, Inglaterra y Estados Unidos metidos en una guerra contra Rusia. Esto sería abismal. Y yo digo, miremos a nuestro alrededor en España y los oyentes que están en Sudamérica miren a su alrededor y vean los políticos que tienen. Es que los gobiernos están nutridos de incapaces absolutos en la gran mayoría de las áreas de responsabilidad. Entonces, pues que digan estupideces, está dentro de su campo de acción. Bueno, pues antes de terminar, vamos a mirar a otro ministro de Exteriores, en este caso el ucraniano. No voy a calificar yo si dice o no estupideces, pero Dimitro Kureva básicamente está diciendo que están luchando con las manos atadas a la espalda. José Luis, siguen los mensajes por parte de Zelensky, Kureva, bueno, los altos cargos ucranianos que siguen insistiendo en que les dejen atacar más profundamente dentro de Rusia. Dice, bueno, pues que no pueden responder a este tipo de ataques y que están con las manos atadas en la espalda. Quiero saber cómo opinas estos mensajes. No, no, está claro que ahora Ucrania lo que pretende es atacar dentro de Rusia, ¿no? De presionar, pues, de alguna forma. No, hombre, claramente también es plenamente comprensible, ¿no? Ellos saben que solo pueden mantener la guerra con la ayuda exterior y, claro, cuando se les ayuda cierto tipo de armamentos han ido con limitaciones o internas de tipo material o externas con estos instructores imposibilitándoles ante esa amenaza de nuclear, como bien se ha sabido decir antes. Hombre, desde el punto de vista ucraniano, pues, claramente no entienden cómo, pues, bueno, en un conflicto tú tienes que tener la plena libertad de poder usar todas tus energías, tus recursos humanos, materiales y armamentísticos. Ahí lo vemos, ¿no? Prácticamente es lo que dice el experto. Y esto es muy interesante, ¿no? El hecho de que los ucranianos puedan utilizar todo lo que tienen a su disposición para atacar a Rusia. Muchos aseguran, o uno de los expertos ha dicho, que son, bueno, que es jugar con fuego. Lavrov ya lo dijo en un comunicado asegurando que tanto Polonia como los países de la OTAN tendrían que tener mucho más cuidado con lo que hacen y, sobre todo, tendrían que tener en consideración todo lo que están intentando y tratan de hacer. Con esa consideración han asegurado que, sobre todo, tengan en cuenta que Rusia no se quedará callada ante esta incertidumbre y que Rusia continuará mirando para adelante por sus propios intereses. Así que, dejad en los comentarios qué es lo que opináis y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.